Ahora hay que limpiar los pechos, también nos dicen que tenemos que limpiar los pechos, también tenemos que sacar todo y luego asegurar que todo lo que podemos hacer, que las laranjas y todo, luego se le pasa la escoba y luego dicen que se tratea con el detergente y desinfectante, todo lo que tenemos que hacer, adelante, y ahí hay imágenes de yurapacha, tenemos yurapacha, adelante, ahora hay que desinfectar los baterías y de ahí, en este caso plástico, porque el producto no puede estar en contacto con el piso, antes de echar la paja debemos poner plástico.